El Jueves Cultural de este 1 de septiembre tendrá una programación especial ya que se inaugura la Quinta Bienal de las Artes Musicales, Loja 2016, evento que se desarrolla como ya es conocido en la Plaza de San Sebastián. Tenemos artistas que vienen de Perú, nuestros hermanos de Otavalo también, el grupo Enómine que viene a hacer la apertura de lo que es la parte de la Bienal, el grupo Sami que viene de Otavalo, un grupo folclórico que son muy reconocidos en el ámbito cultural folclórico y luego viene el grupo Jaguar que son del Perú, un grupo totalmente reconocido a nivel nacional y mundial, así que ellos estarán haciendo la apertura de lo que es la Quinta Bienal de Artes Musicales, también estarán nuestro grupo de danza Capañán y más agrupaciones que estarán esta noche haciendo el deleite de la apertura de la Bienal. A toda esta cartelera artística se suma la inauguración de la renovada glorieta con la que cuenta la Plaza de la Independencia. Para todos los artistas que quieran hacer su música, su danza, ya se ha preparado todo para esta noche, así que todos cordialmente invitados a la apertura de lo que es la Bienal y sobre todo el arte, la música, el folclor, porque se ha denominado esta noche el folclor vive. Durante septiembre los Jueves Culturales serán especiales ya que en dichos eventos se desarrollará la programación establecida dentro de la Quinta Bienal de la Música. Habrán bandas lojanas, la mujer canta loja, habrá una serie de eventos que nadie puede perderse, esta Bienal que está muy preparada para todos los gustos musicales.